Levanta la isla a Cacho Ya Metenle la mano adelante Y este es el segundo Este es el segundo venado que mató a mi pana Roberto de Tony Oye, en la redilla, míralo Mato dos, mira, este es el segundo que mató hoy Un cacho peludo, cuatro puntos, un chifle, bueno, viste Y ahí le metí lo Ya quieto, lo sigo Con el rifle Uno, dos y tres ¿Dónde? Una cosa El venado cuando está así, que tiene el cacho peludo, comienza a cascarar el cacho con los Se rasca con los palos ¿Y por qué se tiene esos cachos malos? Esos son los dientes de Jesús Bien ¿ melión? Bueno, un bes��ín